La senadora de la República, Marisa Martínez, fue una de las voceras de los ganaderos del Departamento de Arauca debido a la resolución que inició a aplicar el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en esta zona del país. Quisiera mencionar un tema muy grave que está ocurriendo en Arauca y le pido especial atención a la doctora Deyanira porque me gustaría tener una respuesta al respecto. Perfecto. Vienen denunciando los ganaderos del Departamento de Arauca que desde el pasado 6 de julio se les ha empezado a aplicar la resolución 6865 del 27 de enero, la cual contempla el procedimiento para el transporte de ganado de zonas de protección a zonas libres de aftosa, pero que paradójicamente se le está aplicando a una tercera zona denominada de alta vigilancia que corresponde fundamentalmente al Departamento de Arauca, la zona norte del Bichada y la zona fronteriza de Boyacá. A pesar de que la resolución 060865 del 27 de enero no contempla que sea dirigida a estas zonas como Arauca, no solo se está obligando a los ganaderos a cumplir con toda una suerte de protocolos y exámenes que hacen que movilizar a los animales desde Arauca hacia los departamentos de Meta, Cazanare y Bogotá como mercados naturales de ese ganado de Arauca. Según la denuncia hecha por la Senadora de la República, los ganaderos de Arauca para movilizar sus animales a los departamentos más cercanos de 10 días pasaron a 30 días para poder comercializar. Pase a durar máximo 10 días que era antes, a 2 y 3 meses, generando unos perjuicios enormes en una zona que ha padecido con rigor todas las dificultades de ser zona fronteriza. Y es que ellos no se explican las razones técnicas, jurídicas y económicas que llevaron al ICA a bloquear la comercialización de ganado en el Departamento de Arauca, porque en la práctica esta decisión bloquea esa comercialización al someterlos a exigentes protocolos, a pesar de que desde el año 2008 no se presenta un solo caso de fiebre aftosa en Arauca, mientras que en departamentos fronterizos como Cesar o La Guajira, que han tenido brotes de aftosa, ellos fueron excluidos. Y no quiero decir que estemos en contra o que queramos que se les incluyan en estos protocolos tan estrictos, pero sí que nos expliquen por qué Arauca tiene que padecer esto. Cuando el mismo director de la Polfa, en declaraciones de hace un par de meses, dijo que el 80% del contrabando de ganado está entrando por la Guajira, el 10% por Santander y del 8 al 9% por Arauca. La líder política del Llano dijo que desde la ciudad de Bogotá es muy fácil tomar algunas decisiones, pero esta resolución a los que más afecta son a los ganaderos del Departamento de Arauca. Es fácil desde Bogotá tomar decisiones. Sé que en Arauca ocurre sin duda alguna este fenómeno del contrabando. Sé que debemos evitar nuevos brotes, pero no podemos sacrificar a 40.000 personas que derivan su sustento de la ganadería y que de verdad amerita que se aborde con toda la brevedad este asunto. Ellos desean recordarle, y yo quiero pedirle en esta oportunidad al señor ministro y a la directora del ICA, la realización de unas mesas de trabajo a las que se comprometieron en marzo de este año en el Departamento de Arauca, para revisar de la mano de la OIE y del ICA el contenido de la resolución y encontrar mecanismos que permitan moderar su contenido y permitirle su actividad. Hasta el momento es la única senadora de la República que se ha pronunciado o preocupado por el tema de los ganaderos del Departamento de Arauca ante el Congreso de la República con esta resolución que los tiene afectado.